El presidente de la brigada parlamentaria cruceña, Pablo Klinsky, fue durísimo. Dijo de que Santos Ramírez es un cobarde por pedirle el divorcio a su esposa. Presidente, hoy apareció Santos Ramírez y dijo de que se va a divorciar para poder mostrar transparencia en el proceso. Santos Ramírez es un cobarde que quiere echarle toda la culpa a su mujer y el presidente de Yacimiento era Santos Ramírez. Santos Ramírez es el que ha realizado todos los actos de corrupción y no puede dejar sola a su mujer, no puede echarle toda la culpa porque la mujer no tenía la potestad de hacer ninguna firma con ningún contrato. Entonces no tiene que ser cobarde de querer echarle la culpa a su mujer. Él tiene que asumir la responsabilidad como presidente de Yacimiento de todos los actos de corrupción que se han llevado en la empresa que él presidía. El que ha firmado el contrato de Kattler es él y no su esposa. Por lo tanto, él tiene que asumir su responsabilidad por todos los actos de corrupción que se han llevado adelante en su empresa.